La revolución sobre el hielo de Javier Fernández. Buen fin de semana, también para ticarlo. Buen fin de semana, Sergio. Ya terminamos aquí este telediario. Se quedan ahora con Martín Barreiro y con el tiempo. Buen fin de semana a todos y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.